Al famoso Calucha, seguidor de este sonido. Vamos a ir al se llama el final de nuestra historia. Por aquellos amores infieles, me lo van a decir a su vieja, adiós. Y ahora sí, que venga el sabor. Y este es el estilo y el sabor. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde Sacramento, California. ¡Vamos! Pero todos los hepatobolos de Popo, ¡Vamos! 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 Para el Brujo, seguidor de hasta año de la ronda Ya los acompaña mi paciente Toda la banda de Tenanchico, la escala Para Betty Todos los tantos de Tenanchico Hoy Allá los vemos en agosto Hoy nada más que Cuando hay un grupo de los Supernacos Allá de Tenanchico, la escala Todos los firmados Ya los acompaña mi compadre, pájaro loco Los pájaro espintas, su majús Ay, mi madre Son adicta Todas las banditas de la libertad Bajera Hoy Salve la banda Y para el magnífico inquieto Bajero Ayán Robbins, New Jersey Lo que representa Chunga Puebla Sorbida la rumba Vamos a empezar Vamos 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 ¡Vamos! 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 Organización del CNE, solidarios de coraza, con la bata de Cholula, publicidad del estudio, y su partida fue... ¡Vamos a bailar! ¡Para la pequeña genia! ¡Sanata, Madero y Alberto Migrado, Borba! ¡Vadiza! ¡Se vio con la rumba! Toda mi gente de Santa Marta y Nargo, allá nos veremos próximamente, el famoso Oye Beto, pa' que lo baile el magnífico, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Báilala, óscala! ¡Ya nos acompaña, compadre! ¡El famoso Carucha! ¡Digno así! ¡Sanata, Jumia! ¡Jumia! ¡Jumia! ¡Vale, coleg! ¡Y camara, para, 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 para! ¡El famoso Carucha ya no sueña, cabrón! ¡Rojas, rojas, rojas! ¡Esa no! ¡Ay, es la romper! ¡Vamos a bailar! ¡Siempre con mi compadre! ¡Y si quieres! ¡Ramón del perro! ¡Jumia con los labiosos! ¡Oye con sonido a la rumba! ¡Vámonos! ¡Diza así! ¡Para dos bichos con romperos! ¡Ese con cargas! ¡Ese con el griego! ¡La lucha! ¡Ese negro! ¡Para mi cartel, el famoso Arenas! ¡Para mi gente de Chagasel con la Serra! ¡Vamos a ir a... ¡Digno así! ¡Digno así! ¡Para mi gente de Chagasel con la Serra! Todo mi estar técnico que ya se va a llamar. ¡No detiene oídos! ¡Ay, mi madre! ¡Solo listo ya! ¡Op! Hoy tenemos a una especialmente... ¡KING OF RODE! ¡Hola mi banda de Penalcin con la escala! ¡Hola los famosos tatas! ¡Los muñecos de la quinta! ¡Los blacos ranas! ¡Ven a darle al famoso Keiko Elegante! ¡El famoso abuelito Jan Zacateu con la escala! ¡Hola mi gente de Inglis y Utah! ¡Hola mi gente de Santa Marta y Hidalgo! ¡San Pezabete y Mochitla! ¡A mixto, Cholula, Santiago, San Juan! ¡O plan cinco! ¡Con quién! ¡Representa Cholula Puebla! ¡Sonido la rumba! ¡Hola mi gente de La Romero Vargas! ¡El que representa Cholula Puebla! ¡Sonido la rumba! ¡Sonido la rumba! ¡O plan cinco! ¡Con quién! ¡San Pez, Bueno pues vamos a reventarnos Una de las cumbias, sí señor De las sabrositas, de las consentidas Que a la banda, bueno pues le gusta ¿Verdad? A la banda rompera le ha gustado Y hoy la vamos a presentar Con todos y ganas de ustedes ¿Verdad? Vamos a bailar, se llama Una cumbia desde el Ecuador Y continuamos con la sabrosura De Fernando y su clave de oro Vamos a bailar, sí señor Hola